Yo admito que solía ser muy mala, no bromeaban al decir que bruga soy Pero ahora encontrarás que mi futuro enmendé y firmemente arrepentida estoy Por fortuna conozco algo de magia, un talento que yo siempre concebí Últimamente no te rías, lo uso a mi favor de miserables que sufren depresión patéticos Pobres almas en desgracia, que hacen de sufrir Una quiere ser delgada y otro quiere una pareja y quien los arregló, lo hice yo Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas Vienen rogando e implorando que yo haga mis hechizos Y quien les ayudó, lo hice yo Un par de veces ha pasado, que el precio no han pagado Y tuve que sus cuerpos disolver Todos se han quejado, pero una santa me ha llamado Esas pobres almas en desgracia ¿Aceptas querida? Pero si me convierto en humana, ya no veré a mi padre ni a mis hermanas Pero tendrás a tu hombre No es fácil decidir en esta vida, ¿no crees Ariel? Pero nos hemos olvidado de un pequeño detalle No hemos hablado de cómo me pagarás No puedes recibir sin dar nada a cambio, Ariel Pero yo no tengo nada que... No, eso no importa Lo que quiero es muy poco Yo solamente quiero... Tu voz ¿Mi voz? Pero ¿cómo? Eso no importa, te ves muy bien No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente Los hombres no te buscan si les hablas No creo que los quieras aburrir Allá arriba es preferible que las mujeres se queden mudas Al menos que no te quieras divertir Verás que no logras nada conversando A no ser que tú quieres ahuyentar Admirada tú serás, si callada siempre estás Sujeta bien tu lengua y triunfarás ¡Ariel! Pobres almas en desgracia ¿Qué harás? ¡Piensa ya! No me queda mucho tiempo Y ocupada voy a estar Y solamente es tu voz Pobres almas en desgracia ¿Qué haré por ti? Si tú quieres ser feliz Entonces tienes que pagar No te vas a arrepentir No dudes más y firma ya Qué sencillo fue y qué tonta es Muy pronto salvaré A esta pobre alma de ayer ¡Ay! ¡Ay! Con la opción número 7 se presentó Gabriela Cañete Presentación atípica, totalmente diferente Gaby Cañete Buenas noches ¿Jugado Gaby? Dios mío, no pensé que iba a ser tan difícil pero Súper jugado aparte Porque es lo que me gusta y Mucha actuación Muchísima Mucha actuación Es que creo que de eso se trata un musical infantil Así que me jugué y Y que sea lo que Dios quiera Además me divertí gracias A mi compañera de teatro que me estuvo haciendo el aguante Veremos si el jurado opina lo mismo A ver, arrancamos con quién Eliana Rodas, por favor Gabi, buenas noches Buenas noches Realmente impactante lo de hoy Tu voz Impecable Pero sobre todo la interpretación Con alma y vida que le pusiste Eso es realmente lo que al menos yo espero de un montaje Aquí va la nota Muchas gracias Vemos la calificación Gabi Cañete se lleva esta nota A ver ¡Cinco! Híjole Híjole Feliz, gracias Gracias Bien, 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 bien British Por favor Buenas noches, Gabriela Buenas noches En broma yo siempre te suelo decir regresa al teatro Y ahora te digo Qué suerte que venís del teatro Porque es una espectacular presentación En donde se nota todo tu oficio de actriz Y en donde además te lucís como cantante Porque hablar y cantar en ese tono en el que hiciste Ha de ser muy, pero muy difícil Me imagino cómo va a estar en este momento Tu garganta, ¿verdad? Pero se notaba que estaba bien ubicada la voz Así es que te felicito Y disfruté mucho de tu puesta Muchas gracias Excelente, Úrsula Me encanta este personaje ¡Hack, hack, 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 hack Se viene, se viene ¡Cinco! ¡Sí! ¡Sí! No digas después que copia cuando lo vio Porque nunca había antes ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Leni Paredes! ¡Estápenme su calificación! A ver, seis, cinco, absoluto ¡Sí! 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 ¡Vamos, Gaby! De corazón, muchas gracias Si esta es 7010 Y si te gustó este montaje Por favor no me manden a capilla por público gracias a lo que ya me votaron, gracias a vos papi porque demasiado se esfuerza todos los días por mi así que gracias por todo esto, el vestuario y toda la idea que vos me diste papá esto es para vos, y viva el teatro